Hoy en día se ha vuelto más popular gracias a internet el hecho de que Apple, vuestra vanagloriada Apple, en su día quiso hacer una consola, la Apple Pipping o Bandai Pipping. Es verdad que hay mucha gente que se refugia en el hecho de que la constructora en sí de la consola, la compañía encargada de producirlas en serie, era Bandai. Pero sin embargo, el resultado fue de lo más perturbador. El resultado fue la Pipping Atmark, ya querréis decir que es de Apple o de Bandai. El caso es que era una especie de consola que intentaba ser un Power PC. De hecho, una curiosidad es que en sí toda la arquitectura de la consola es una arquitectura de Power PC. Era un intento de hacer una especie de ordenador pequeñito y llevarlo dentro del mundo de las consolas a cada hogar. La consola, además, era bastante cara para la época, teniendo en cuenta que podía llegar a los 600 dólares. El caso es que nunca salió en región europea. Teníamos básicamente dos modelos, el modelo americano y el modelo japonés. Siendo este modelo japonés el único sitio donde esta consola, gracias precisamente a Bandai, llegó a tener un catálogo de videojuegos más o menos decente. Ya que en sí, en toda la región americana, tan solo fueron conversiones en sí de los juegos de Power PC. Esta es la consola en sí. Como podéis ver, Power PC está escrito para que sepamos en todo momento qué es lo que estamos manejando. Y en sí, hay una serie de cosas que pueden llamar bastante la atención. El hecho de que a pesar de tener un botón Power, no tenemos un botón Reset por ninguna parte. Pero si un botón Play, Stop, Siguiente canción, Subir el volumen, Abrir... Además, será bastante curioso porque el tiempo ha hecho que en la consola los botones funcionen bajo la ley de Voy a funcionar en el momento que yo quiera. Si le damos la vuelta, podemos ver también algunas cosillas bastante, bastante curiosas. En primer lugar, que el cable de video es exactamente el mismo que el de un PC. Tenemos un pequeño ventilador y además tenemos para ponerle una entrada RGB y a su vez podemos sacar el audio. Es decir, el audio podía estar sonando por una parte en la tele y por otra parte en el equipo de sonido que tú tuvieras por la época. Y además, otra cosa muy curiosa es el hecho del controlador. Cuando adquirí esta consola, mi instinto fue poner el controlador en el lado derecho porque así lo había visto prácticamente en todos los sitios. Y evidentemente funcionaba. Paradójicamente nunca he probado en el lado izquierdo que es lo suyo para ser el jugador uno y es su lugar. Pero bueno, ya que lo he visto siempre en ese lado, es lo suyo. Además, otra cosa que os puede llamar la atención es que desde luego a este trasto no le iba a pasar como a una 360 de primera hornada. Tiene agujeritos y ventilación por todas partes. Otra cosa que nos llama bastante la atención es el mando. El mando de por sí es curioso. Tiene como esta especie de pseudoforma de humerán y a pesar de lo que puede parecer no es nada ergonómico. Porque uno lo coge y además tiene una forma como de manillar. Así que yo se los digo una cosa. Lo estoy cogiendo ahora mismo como un manillar. Es cómodo. Pero a la hora de intentar cogerlo como un mando, se hace ligeramente extraño. Imaginad vosotros intentar coger el manillar de una bici como si fuera un mando. Además de por sí, los botones no tienen una posición lógica porque no son simétricos. El azul sale muy para la derecha, muy para arriba. El verde está aquí como mal colocado. Estos son los dos únicos que tienen un poco más de lógica, pero luego estos dos son los que descolocan totalmente. Además, otra cosa muy curiosa es que están marcados, no sé si en Braille o algo así, porque tienen puntitos. ¿Qué botón tienes? Tienes el botón un puntito, el botón dos puntitos, el botón tres puntitos y el botón cuatro puntitos. Así que ya sabes, para hacer una duken haces puntito, puntito, dos puntitos, cuatro puntitos, puntito, tres puntitos, dos puntitos, puntito. ¿Vale? Pero además, la cruceta en sí no está mal, es un pequeño intento, hay muchos mandos al juego de lucha que todavía son así, pero otra cosa que llama la atención son los gatillos, porque los gatillos están en una posición en la cual simplemente te llega al final de los dedos, de la misma manera que un ratón. No da impresión de gatillo, da impresión de ratón. Además, el clic y clic y que hacen es exactamente el mismo que el de un ratón. Además, tenemos aquí la bola. La bola, además, típico estilo de los antiguos PCs en el que podíamos controlar el ratón con una bola. De hecho, ahora mismo, si yo pasara esto así por la mesa, nos estaría valiendo de ordenador, lo único que está configurado de tal manera que obedezca. Además, tenemos aquí tres botones más que no sé para qué son, los he intentado probar varias veces, no tengo muy claro qué hacen, que son el botón cuadrado, círculo, rombito. Así que ya sabéis, puntito, dos puntitos, cuatro puntitos, puntito, tres puntitos, círculo, círculo, puntito, rombito. Además, otra cosa que llama mucho la atención de este mando es que es tremendamente pequeño. Cuando solía ver el mando de la Pipi en algunas fotografías de internet, imaginaba que sería mucho más grande. Da la impresión de ser un mando bastante tocho, ¿vale? Pero en general, si yo pongo un mando de NES al lado, que es un mando muy pequeñito, no se llevan demasiado. De hecho, en el fondo, es un poco como ponerle agarraderas a un mando de NES. Si pongo incluso al lado un mando de PlayStation, el mando de PlayStation, que ya de por sí es bastante pequeño, casi tapa en su totalidad el mando de la Pipi. Otra cosa que llama la atención de la consola es que pesa, pesa mucho. De hecho, tendrá un peso equivalente más o menos casi al de a una Xbox. Eso teniendo en cuenta que es un artilugio que más o menos es del tamaño de una Nintendo 64, creedme, esto cuesta. De hecho, ¿cuánto pesa? Oh, Dios mío, 0,0 kilos. Esta consola es liviana, ha conseguido atravesar un pequeño resquicio del espacio-tiempo. Bueno, ha llegado la hora de enchufar esto y ver qué es lo que nos depara. Shoutshock. Este lo tengo en japonés, así que lo que llama la atención es los vídeos pregrabados de actores americanos doblados al japonés. Este no está tan mal, aunque gráficamente en la época ya había cosas que le estaban sopas con ondas. Hay que disparar a esas cosas que hay con pata que... ¿Y eso que son pirámides? Power Rangers Zeo. Un juego de scroll lateral de los Power Rangers. Me cojo a este de la estrella en la cabeza... Por algún motivo, cuando... Espera, cuando golpeas, eres golpeado hacia atrás. Vas echándote para... ¿Por qué? Ya de por sí es difícil acertar, pero aún cuando... Y pilla y me echa para atrás. Luego sigo adelante... Bueno, vale, pero espera, si echo para adelante... No, si es que también me dan... Bueno, oh, un malo... Vamos a matarlo... No pasa nada... Aún me queda vida... Aún a... ¿Eh? Racing Days. El juego de carreras de la consola. Como no, por los menús te tienes que mover con la bolita, lo cual es totalmente incómodo. Pero el verdadero problema es que el mando tiene forma, que es imposible saber qué botón estás pulsando. La tasa de frames es de risa, y aún no sé dónde está el botón del freno. Bueno, oye, al menos los coches están licenciados. ¡Oh, sorpresa, sorpresa, sobrará Pippin! Una vez que consiga sacar el disco... Como por ejemplo ahora, tú puedes decidir sacarlo, y podemos hacer como en cualquier otra consola. Tenemos la bandeja afuera, pero decidimos apagar, así que directamente le damos al botón de apagado, no pasa nada. La bandeja se vuelve a meter dentro sola, ¿no? ¡Puta Pippin! Esta es otra cosa curiosa de la Pippin. Tú le das, los botones van cuando quieren. Encender, enciende sin problemas, pero una cosa que notaréis es que el botón de abrir, bandeja, va cuando quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una Pippin. ¡Sapel! Ah, ya tenía un juego dentro. Pues vamos a dejarlo para dentro. Venga. Claro. ¡Sí! ¡Sapel! 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 ¡Sapel!